Apoya el canal y compra tus juegos más baratos con el link de la descripción de G2A Hola y muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a Portal Bridge Constructor Episodio 3, vamos a ver que tal se nos da hoy Y vamos a ver si calculamos un poco la parábola que tenemos que hacer Aunque no parece demasiado difícil No nos vamos a confiar, ¿vale? No nos vamos a confiar, ¿por qué? Bien, por lo que estoy viendo tenemos que hacer dos puentes Vamos a hacer un puente colgante de arriba y de abajo Vamos a empezar de calentón para evitar toda posible fricción ¿Y por qué? Porque si os fijáis, este puente tiene que aguantar dos pisos Tenemos el piso de abajo Y el de arriba Entonces Un eje aquí, casi que me gusta más que... Espera, un segundito Este eje fuera Y así... vamos a ver cómo está... no, no, no Vamos a ver cómo queda el puente Bueno, pilla algo de torsión Pero nada... nada del otro mundo Vamos a intentar hacer que se puedan enganchar A todos los lados posibles Porque... o nos aguanta O estamos muy jodidos Entonces... Vamos a tener que hacer también estructura de puente colgante por arriba Para sopesar algo en la carga Y que aguante... chévere Muy chévere todo Lo levantamos bien De hecho, mira, incluso podemos conectarlo arriba Para que tenga... para que soporte mejor la carga A ver... vamos a ver... Esta obra... Horrible Eh, pues no tiene mala pinta No tiene mala pinta Vamos a ver ¿Cuál coño? ¿Tetetetetetetá? ¿Vale? Un poco más... Una gota más de ángulo, tal vez Una gota más de ángulo Una gota más de ángulo Vale, vale, vale Pues ni tan mal, ni tan mal, ni tan mal Y... Ahora lo que tenemos que hacer Es otra estructura Pero esta es como un híbrido extraño Medio colgante Medio no Vamos a ver Tal que así Debería Estar bien Un clic para acá, tal vez A ver cómo se aguanta aquí Diréis ¿No estás usando... ¿No estás usando... Si, os diré No me sale el nombre No estoy usando cuerdas Creo que no hacen falta ¡Oh, le! Vale Sin embargo Quieto Que tienen que pasar 10 Vamos a ver cómo pasan Creo que esa curva La vamos a tener que cambiar He, 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 he Hay que hacer un entorno fluido El perno de arriba sufre El perno de arriba sufre Pero creo... Bah, aguanta Aguanta, aguanta nos ha quedado feté en la construcción nos ha quedado preciosa, así que oye, que tal si le dejamos un buen like al vídeo así ayudáis a que se exparezca al canal, y pues de paso, nos divertimos aquí más en común esto empieza a complicarse, vale, esto salta ahora aquí lo que hay que hacer es que tenga un salto la hostia de largo no, espera un segundo, voy a hacer una quiero hacer una prueba vamos a hacer un puente colgante básico de hecho me podemos incluso enganchar aquí esto no se veía ni mover la curiosidad es que pasa al caer o sea, aquí muere, ¿no? ah, no ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillo esto es una rampa de velocidad entonces hay que hacer un doble un doble coño, no que lo que quieres mover es este a ver con esto no debería ser mucho más complicado a ver uff casi se me olvidó esto de aquí bastante esencial con esto con esto ya tendría que ser robusto como una roca entonces lo que hay que hacer exacto es que tenga la parábola guay para que pille el gel a tope y ups hay que darle menos inclinación la pregunta es quizás incluso tengo que darle una gotita aquí aunque no sé si pasará aunque hemos hecho aquí una rampa muy estrecha me pasa justo lol aquí conseguimos la parábola mejor pero tenemos que intentar es que tenga que caiga para pillar toda esta rampa toda esta rampa creo que hay ahí pilla turbo y golazo pero que golazo papá vamos a ver el convoy aquí es donde viene lo complicado a ver si no se cruzan los coches muy espaciados me dan miedito de hecho creo que estos dos van a chocar no pero por poco ah mira oye pues ni tan mal la casualidad está siendo la hostia hostia no seré yo el puto amo construyendo puentes sin querer por puro azar y casualidad ¿verdad? si no elice sale en el anterior puente este es un buen momento sigamos a ver a donde nos lleva esto elice uff tiene compromiso bienestar de todos los tirantes y las gorras como elice ya están disponibles en la zona de recreo para pasar la siguiente prueba gira tu gorra como elice mientras saltas a la pata ¿qué tiene eso que ver glados? a ver coche vale este botón hostia esta es chunga esto no es moco de pavo esto ya son para los mayores glados porque además ese botón ¿cómo le doy? porque no tengo a ver ¿quieres hacerme caso? gracias tengo que mover este un poco este tengo que ir a este tenemos que ir al descubrimiento porque vemos ese botón se abre la siguiente rampa entonces pasan los dos coches amigo ya lo entiendo 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 hay que hacer una rampa hacia arriba y una rampa hacia abajo hay que hacer una rampa hacia arriba y una rampa hacia abajo A ver, por curiosidad Quizás darle un poco más de Quitar algo de tensión al asunto No le venía mal Vamos a ver cómo queda esto Algo medio va a ser un rotundo fracaso Pero por intentarlo Este voy a tener velocidad para saltar Me falta un poco Quizás menos es más Quizás aquí Vale, mierda Esto es un poco simulacro Pero No, el problema es la parte de arriba no de abajo Vamos a probar ahí Yo creo que ahí vamos mejor Este la pilla Bob Really niga Really niga Really niga Vamos a darle más alto Y quizás sea aquí Pero la chorrada Ojito Ahí va bien Perfecto Y este hay que subirlo un poco Este tiene que ser al toque Para calcularlo Calcularlo a pelo Sin saber exactamente Cómo va a ser el recorrido Es un poco locura Mal Aquí tenemos que hacer una estructura extraña De subir y bajar Intentar Aquí hacemos colgante Tampoco es que se vaya a comer una torsión de la hostia Y con esto Debería valer A ver Seguimos los cochecitos El primer cochecito salta perfecto Consigue su objetivo Pinza el primer botón Para salvar a su compañero Y va a los dos perfectos Llegando a la base Y suuuu Vale Perfecto Ahora la prueba definitiva Que es la de hierro Que es el convoy Y aquí es donde ya no lo veo tan claro Vale El timing está bien Quizás el único Una zona En la zona final del puente Que resiente mucho Aunque está aguantando Creo que va a aguantar Creo que va a aguantar Lo que me acojona Es La sincronización Que te pide esta misión Que no es poca Mira como se Algunos Vamos Me quedan los coches Perfectísimos Bueno 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 Ni tan mal No Ni tan mal Ni tan mal What? ¿Qué? ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Por ejemplo, aquí sí me hace falta cuerda Sí que me hace falta cuerda, sí No, 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 no Vale, a ver La trama se complica, ¿eh? La trama se complica, ¿eh? La parte que no pillo es esta Siempre podemos unir aquí La parte que no entiendo es esta La del cubo de compañía La cuerda lo pasa muy mal Lo que hay que hacer es quizás mover esto Un poquito Así Lo que tenemos que hacer es arrastrar el cubo como ariete Una muy interesante forma de resolver esta misión ¿Ves? Y te la llevas ahí de viaje Lo que no va a sobrevivir es al convoy Al convoy no me va a sobrevivir, voy a tener que modificar el puente ¡Has sobrevivido! ¡Has sobrevivido! No, no Bueno Repito, no sé de quién se queje No sé de quién se queje A ver A ver, tráfico de doble sentido Ahí coge velocidad What? Ah, claro Tienes que llevarlo ahí por cojones O sea, sí Hay que hacerle un salto A ver Aunque ese salto tiene que ser más prominente ¿Por qué este cae? Bueno Tampoco Hace una estructura de puente colgante Y ya está Ah, vale Porque estaba No estaba enganchado al borde Bien, pero compas Cómo volver, no cómo ir Vamos 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 a hacer un recorrido sencillito Para Para los puentes ¿Vale? No A veces el control es un poco puta mierda ¿Sabes? Me preocupa la vuelta Porque la ida es fácil La ida tenemos inercia Bueno, aquí va perfecto todo Pues igual me estoy complicando yo la vida sin querer Igual me estoy complicando yo la vida sin querer Porque no estoy viendo yo que sea tan complicado como pensaba No No es para pasar uno Para pasar varios Ya es otro cantar Esperad que creo que tengo No es para pasar uno 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 está puesta la placa en el test y tal que aquí puedes hacer una locura muy insana la estructura muy grande quizás así terminamos el peso de la carga porque evidentemente la gravedad hace que el peso vaya para abajo voy a probar por probar yolo que va encima montado se la come y sale y ahora lo complicado es esto tengo que disminuir la carga de ese perno seguro vamos a acercar donde creo que puede haber desastre aguanta bien aguanta bien muy al borde muy al límite ya no nos irá un puente para toda la vida pero me imaginaba que algo así podría llegar a pasar tengo curiosidad de la chapuza que estoy haciendo aquí quiero 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 ver esta parte que es la que me hace gracia el puente sé que así aguanta pero claro esto es lo gracioso bueno tampoco sigue sigo sin ver el problema vale porque porque como tenemos pernos de sobra solo es darle un final ya el copiloto se muere al principio me da igual lo importante es el vehículo grados la carne humana se la pela uff uuuuh fuck 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 pero que es la parte aquí que tanto sufre claro igual es la maraña esta rara que tengo aquí de de pernos extraños igual ahora mejor no veamos la parte que más me preocupaba me preocupaba al final va a ser la más liviana porque si no hay que tocar nada y el puente aguanta por si solo ah hay money el mínimo cambio que hemos hecho hace que algunos de estos tomen retraso pero igualmente llegan bueno sirve no es un puente para toda la vida pero es un puente útil es un puente muy útil es un puente muy digno es un puente dignísimo cambiar coordenadas de vuelo es necesario construir un puente con antes totalmente libre de la sección superior vamos igualmente no hay nada mal buscar métodos de construcción eficaces en la biblioteca de buenas prácticas anda fuck off a ver claro según llegan aquí se van a la puta vale uff uff pero muy uff eh muy uff este puente muy uff a ver tu curiosidad hay lama hay lama claro es que tampoco tampoco se pueden hacer filigranas con el con el puente porque si os fijáis solo hay un acceso con esto le quitamos un poco de carga pero tampoco es que estemos haciendo aquí la panacea a ver no no aguanta es importante hagamos trampa creo que le estoy pidiendo demasiado a un solo perno vale un solo perno no me pero yo no 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 Otra vez que lo hice mal Ah, y encima No puedo reforzar mucho mi puente Porque El láser también me impide construir a mí Tal vez así Bueno También soy gilipollas Y no me doy cuenta que lo puedo enganchar adelante Aunque tampoco es que Esto Esto O sea Esto Uf ¿Por qué se cae? Si está bastante bien A ver Por curiosidad Que araña Estoy haciendo aquí Más extraña Todo para un puto soporte Bueno Está aguantando un poco Solo quiero ver Como hago Solo quiero ver Si el rebote está bien hecho ¿Ves? No está bien hecho Bueno 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 Hay cosas peores Hemos salido Hay cosas mucho peores Ya hemos salido A ver Vamos a ver El aborto de naturaleza Que he hecho aquí Porque con perdón Es un aborto Esto no es un puente Esto es un aborto Sigue teniendo mucha tensión Ese perno Pero no sé cómo eliminársela Ah Fuck Curiosidad estúpida Ahora está más rojo Todavía El El de la derecha Oh Que este sistema es bonito ¿No? A ver Una prueba de fuego Que es donde se va a ir Toda la mierda Bueno Al menos Los vehículos Van simplemente Despacito Para que el de arriba Me la sude El problema es el de abajo Oh 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 No está mal No está mal No está mal No está mal No está nada mal De todas formas Para vuestra desgracia Este es el último puente de hoy Vamos a echarle un vistazo Al de mañana Al de mañana Bueno Para que hay que jugar con Con las pelotas Hay que intentar Uff La dos Es una sobrana puta Como dicen Más vale una retirada de tiempo Que otra cosa Porque además Si Ya discurriré esto En Serpi De mañana Muchas gracias Y nos vemos cada día Adiós culebras Y recuerda Y recuerda Si quieres apoyar El canal Y además Disfrutar de tus juegos Más baratos Compra en G2A A través del link La descripción Gracias 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 De la descripción